Música Para fortalecer el sector empresarial del oriente antioqueño, la Cámara de Comercio ejecuta diferentes proyectos con entidades público-privadas de carácter regional y nacional. Tenemos una serie de proyectos los cuales están dando respuesta a los servicios que se ofrecen a los empresarios dependiendo de la etapa en que esté la empresa. Hemos determinado una curva como de crecimiento de las empresas en la cual las empresas están pues como desde que se formalizan o desde que nacen, donde se ponen en marcha las empresas, después hay un crecimiento de las empresas, una consolidación de estas empresas y después un periodo de aceleración. Entre los proyectos se destaca la alianza con el SENA para el fortalecimiento empresarial, el programa de formación exportadora, el proyecto Propiedad Intelectual Colombia, así como el programa Antioquia y las alianzas regionales para la iniciación a la innovación. Bueno, esto sin duda contribuye al desarrollo de la región, ya que al consolidar las empresas se puede generar mayor productividad, lo que genera una mayor competitividad y lo que genera que las condiciones económicas, en la parte económica de la región, se dinamicen, crezcan y se estabilicen también. Entonces sin duda repercuten en que hay un mayor desarrollo de la región, se generan de pronto nuevos empleos, se mejoran las ventas, se dinamiza la economía. Con esta estrategia se brindan servicios integrales a través de intervenciones empresariales que incluyen asesorías, charlas, capacitaciones, entre otras acciones de fortalecimiento empresarial. La matrícula mercantil para su negocio es como la matrícula de su vehículo. La matrícula mercantil le permite ejercer públicamente su actividad comercial y lo identifica legalmente como empresario. La Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño le da respaldo a su negocio.